No creas encontrar en mí, lo que tú buscas yo ya lo perdí El amor que hoy me das, también yo lo he llegado a dar Con esa misma sinceridad, con esa misma ingenuidad Comprendo lo que sufres hoy, porque sufriendo yo mismo voy Es triste la verdad, al ver que un nuevo amor se da Tus labios tienen sed que ya no tengo, el mismo frenesí que también di Daría cualquier cosa por amarte, y darte lo que tú me das así Pero ya ves, no puede ser, ni verás grande para tu placer Tú tienes tanto amor, tan grande como mi dolor Tus labios tienen sed que ya no tengo, el mismo frenesí que también di Daría cualquier cosa por amarte, y darte lo que tú me das así Ooooooooh Gracias por ver el video